Nace una flor todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa te cantan los aleros de la mente con las chichadas, pero a la vez existe un transformador que se consume el hombre porque tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y será un punto el que no querés. Amar a la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Amar a la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Dentro del corazón, te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los sangrientos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantarte en nuevo una vez más. Gracias. 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 Gracias.